Y los que escuchan hace cuatro Y aquí los que quieren bailar están cordiales y que no las hacen Quiero cantar Dime a mi tierra Besos de mi inspiración Besos de mi inspiración Y decirle a todo el mundo Ya quiero del corazón Quiero cantarle a mi tierra En esta tierra linda es donde ha nacido La flor con la canela Carmen y floreo En esta tierra linda es donde ha nacido Aparece en el festejo La marinera En esta tierra Tenemos tres balosas Para quien quiera Vamos señora Rosa La resbalosa La resbalosa El hermosa Cuando nunca sufrió esta paredera Hermosa, pero cuando al andar Pues a tu saber Y que vive el suelo que te vio Vive el suelo que te vio Vive el suelo que te vio morante Arriba la paredera Arriba las palmas Que viva Lima Y que vive el Perú ¡Vamos, vamos, 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 vamos! No hay tierra como esta tierra Como esta tierra que es tierra Arcarando esa alegre y cartera Lindo dibuja su peor de una palinera